Muy buenas a todos traders en el día de hoy os traigo un nuevo airdrop es un proyecto que está repartiendo hasta el día 31 de diciembre medio millón de dólares en el token del proyecto cuando se lance y ahora mismo podemos hacer unas sencillas tareas se puede hacer de forma totalmente gratuita y vas a poder optar a tokens del proyecto también puedes invertir algo de capital en conseguir más puntos para captar más tokens de este proyecto pero bueno el presupuesto es muy bajo el presupuesto va a rondar los 30 dólares aproximadamente y ya depende de cada uno si decide gastar más o menos pero como he dicho se puede hacer de forma gratuita y estoy preparando una serie de airdrops gratuitos porque me lo estáis pidiendo mucho sé que gastar dinero en airdrops hay veces que no está al alcance de todo el mundo el pago de las comisiones se puede hacer pesado por eso os voy a traer a partir de ahora proyectos que reparten airdrops de forma totalmente gratuita el proyecto se llama mar 3 es una red social que tiene la inteligencia artificial integrada puedes en tanto generar imágenes con inteligencia artificial tienes un propio chat gpt aparte de la función de red social la narrativa de redes sociales en web 3 está pegando bastante fuerte junto con la IA tenemos varios tokens tanto de inteligencia artificial que han tenido una revalorización tremenda durante las últimas semanas y el token de la red social free en 3 que repartió un airdrop también está teniendo un magnífico desempeño entonces este token podría tener buen desempeño además se trata de un proyecto un proyecto muy pequeño el riesgo del proyecto es prácticamente en uno porque se puede optar a la airdrop de forma totalmente gratuita por este motivo es un airdrop que yo considero que puede tener bastante potencial sobre todo por el riesgo asimétrico no estamos arriesgando prácticamente nada y el potencial de revalorización que podemos recibir pues es bastante grande pues esta sería la web y lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a launch app y nos vamos a tener que registrar os podéis registrar con twitter con google bueno va a ser necesaria una cuenta de twitter nosotros vamos a conectar nuestra wallet nos conectamos conectamos y una vez hecha la firma conectamos con la cuenta de twitter importante tener una cuenta de twitter que no sea real que sea creada porque vais a tener que hacer likes retweet y bueno pues no es agradable que te spam en tu cuenta de twitter así que yo tengo una recién hecha para hacer este airdrop siguiente paso copiar el link de registro lo vais a tener abajo en la descripción del vídeo y en comentarios os recuerdo que podéis poner vuestros links de registro para para que se registren también los miembros de la comunidad lo podéis poner abajo en comentarios y así nos vamos ayudando entre todos los miembros y luego simplemente tenéis que ir aquí a la sección de airdrop y vais a tener que realizar todas estas tareas cada día pues lanzan nuevos tweets y lo que hay que hacer es ir uno por uno retuiteando vamos a ir a hacer un ejemplo vamos a copiar esto y lo que vamos a tener que hacer es darle a like retweet y enviar este comentario esta respuesta y ya en unos minutos pues nos deberían verificar y esto nos van a dar una serie de puntos por aquí en estadísticas y se nos van a ir acumulando ahí a mira yo ahora mismo tengo 500 vais a ver cómo sube esto este es el ranking este sería el ranking veis que los primeros pues el primero que empezó a farmear empezó a realizar todas estas tareas desde el primer día tiene acumulados 5300 dólares es decir va a recibir 5300 dólares el equivalente en los tokens del proyecto esto lo explico al final del vídeo analizando un poco rápidamente el white paper yo tengo otras cuentas con varios puntos una de ellas la empecé a farmear hace dos días y ya voy por más de 900 dólares en solo 3 días y he gastado tan solo 8 dólares en comisiones todos estos pasos que veis aquí son gratuitos se pueden hacer de forma gratuita ahora bien no nos van a dar los suficientes puntos como para estar arriba en el ranking para estar más arriba en el ranking vamos a tener que comprar y vender perfiles para eso nos vamos a tener que ir aquí a depositar y vamos a copiar nuestra dirección de nuestra cuenta en la bnb chain lo podéis enviar desde vuestra wallet de metamask yo la tengo ya fondeada con 10 dólares o también podéis ir a un exchange centralizado como puede ser bitget nos vamos aquí a trading en spot y vamos a comprar la moneda bnb compramos la cantidad que nosotros queramos destinar y nos vamos aquí a retiro seleccionamos la moneda bnb y retiramos mediante la red de vainas la b20 acordaros que tiene que ser bnb la moneda que tenemos que retirar la red de 20 y aquí copiamos la dirección de retiro y ya estaría ejecutamos yo en concreto lo voy a hacer desde metamask me acaba de llegar es muy rápido y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí a mostrar más y lo que vamos a hacer es comprar las keys los usuarios bueno esto es una red social los usuarios tienen un valor y tan solo por comprar y vender nos van a dar una serie de puntos nos vamos a ir a los usuarios que tienen el valor más barato que son los que se acaban de registrar conforme la gente va comprando estos usuarios pues va subiendo el precio a nosotros lo que nos interesa es hacerla cuantas más compras y ventas al día mejor lo que permite la aplicación son 20 compras y 20 ventas al día por tanto eso es lo que vamos a hacer cogemos el perfil le damos a comprar vamos a seleccionar uno porque es la opción más barata porque si ya queremos comprar dos nos va a subir el precio algo más así que nosotros vamos a comprar un aquí de cada perfil compramos pues ya se nos ha comprado vamos a hacer este mismo proceso con diferentes cuentas vamos a comprar ahora esta hasta llegar a las 20 diarias siguiente paso después de comprar nos vamos a ir a nuestro perfil aquí en la sección my profile y vamos a ir a holding y vamos a ver todos los perfiles que tenemos comprados y los que tenemos lo que tenemos que hacer ahora es venderlos nos vamos aquí a vender seleccionamos la cantidad que compramos de el perfil que ha sido una vendemos dejando vais a dejarme unos minutos y lo voy a hacer con todas las cuentas diarias para que veáis un poco cuánto he ganado y cuánto he gastado en comisiones también pues ya terminado hacer todas las compras las ventas y fijaos se gana 500 mil puntos y equivaldrían aproximadamente en el ranking a 293 dólares en tokens del proyecto cuando sea el lanzamiento y fijaos lo que me ha gastado en comisiones en este caso prácticamente no me ha gastado nada unos 30 céntimos 40 céntimos porque puede ocurrir que cuando tú compres un perfil si otra persona lo compra detrás de ti el precio al que tú has comprado aumenta y lo puedes vender más caro esto es lo que me ha ocurrido a mí o sea que os puede ocurrir también a vosotros si tenéis suerte pero ya os digo lo normal es que se gasten unos 23 dólares en comisiones y si tienes suerte pues a lo mejor no gastas nada para ganar más puntos os podéis ir a la sección de my profile y tenéis aquí los links de referido vais a tener 10 los podéis copiar y poner en comentarios para que demás miembros de la comunidad puedan registrarse mientras vosotros ganáis puntos si nos vamos al white paper en la sección de airdrop podemos ver cómo van a hacer diferentes fases para repartir airdrops estamos ahora mismo en la etapa 1 de la fase 1 y el total del premio a repartir van a ser 200.000 tokens el equivalente a un millón y medio de dólares y este millón y medio de dólares lo tengo que matizar porque no es un millón de dólares a contantes y sonantes al contado sino que es al precio al que se va a lanzar el token que será un precio de 0,008 este precio puede variar lo vamos a ver ahora en los tokenomics y va a tener un periodo también de bloqueo que todavía no se ha establecido pero bueno nosotros estamos participando en la etapa 1 veremos luego a ver cuál es la etapa 2 vamos a ir paso a paso intentando calificar en estos airdrops y a ver cómo evoluciona el proyecto luego tenemos en la sección de tokenomics y nos vamos aquí a demar 3 token nos vamos a tokenomics nos fijamos como la venta pública será a 0,008 hacia el precio de este token es lo que ellos calculan que nos están repartiendo como podemos ver aquí la capitalización inicial de mercado es muy baja es bajísima esto da un gran upside esto da una gran oportunidad para que el precio del token pueda pueda subir lógicamente también puede ocurrir que el precio del token baje de 0,008 y los tokens que nos han asignado a nosotros pues valgan menos pero como digo yo no estoy recomendando aquí comprar el token del proyecto de hecho yo no lo compraría simplemente participamos en el airdrop y a ver qué pasa como os he explicado sólo se puede acceder mediante invitación así que os he dejado varios códigos abajo para que os podáis registrar si no funcionan es porque ya se han utilizado así que corre date prisa si quieres participar de este airdrop para registrarte y si ya te has registrado y tienes varios códigos tú puedes ponerlos en comentarios para que otros usuarios de la comunidad puedan utilizarlos y registrarse y participar de este airdrop me despido aquí no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo traders airdrop airdrop